Amigos, buenas tardes. Estamos nuevamente en el canal Curso de Tesis con el profesor Javier. En esta oportunidad vamos a ver cuatro gráficos para el análisis estadístico. Como sabemos, los gráficos son una representación visual de los datos. Estos gráficos no reemplazan análisis de frecuencia, pero para presentar en una forma amena cómo se comportan los gráficos, es una buena opción. Vamos a ver cuatro gráficos. Este es el gráfico de barra, ojiva, gráfico circular o de tortas, y polígono de frecuencia. Comencemos con el primero. Este gráfico de barra se llama así porque, claro, son unas columnas que representan la cantidad, la frecuencia de cierta variable. En este caso tenemos, por ejemplo, el sabor de sorbete y el número de clientes. Entonces, téngase presente que en este tipo de gráfico las barras van separadas, a diferencia de como vamos a ver aquí en el gráfico, en el histograma, las variables van pegadas. Son variables continuas. Entonces, claro, como por ejemplo, el sabor de cookie es indivisible, o sea, no hay un sabor intermedio entre morango y cookie. Se mantiene, se trabaja como una variable discreta y por eso es lo que explica la separación. Siempre vamos a tener un eje horizontal y un eje vertical. Veamos la similitud con el polígono de, perdón, claro, con el histograma. Como vemos aquí, tenemos abajo la resistencia en kilos y la frecuencia. Es la misma idea del gráfico de barra, pero que las barritas estén juntas, significa que la resistencia en kilos se puede dividir como medio kilo, gramos, 100 gramos, 300 gramos, y por eso significa que es algo continuo, ¿no? Es algo que se puede juntar, se puede estar ahí... Que no hay una diferencia clara entre, o sea, la diferencia entre 100 kilos y 200 kilos está junta. Otra cosa es el gráfico de torta o de pie también que se le dice circular, que es bueno para ver porcentajes totales. Por ejemplo, en este gráfico tenemos la gente que estudia una licenciatura universitaria, presentada en porcentajes, como vemos, el 25% corresponde a los que estudian castellano, y el 35% es lo que estudia inglés. Este gráfico es de los más simples, sirve para representar frecuencias totales o porcentajes totales, y es una buena ayuda visual. Este otro gráfico es el último, se llama Ojiva, y se usa para ver cómo van cambiando las cosas a través del tiempo. Secuencias temporales se llama. Por ejemplo, aquí tenemos el número de días, 55, 65, 75, y la cantidad de algún almacenero que está vendiendo cierto producto. Como vemos, van pasando los días y va aumentando la cantidad de producto. Pues esto también se puede contrastar cuando hay, por ejemplo, el producto A y el producto B, y tiene un comportamiento distinto a los dos productores. Entonces, esto se usa, recuerden, para gráfica de tiempo. Espero que haya sido útil el video. Fue bastante resumido para no confundirlo. Recuerden dar un like y suscribirse al canal, y ver los videos completos si son de su interés. Gracias, será hasta la próxima.